Ese Terry, ese Ken, Terry que es como su nuevo main que está secando y está puliendo, y Samu, que siempre entra bien a la Samu, siempre gusta la Samu, además este chaval es metroid fan, es escurridor. Empezamos con... Como el cubo de Iván. ¿Qué? ¿Cómo? Escurridor es el, como llamamos ayer, el cubo de Iván, porque le preparaban todos los proyectiles. Vale. Básicamente. Increíble, la verdad, el lore, el lore sevillano solo mejora día a día. Sí, 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 cada día sale un concepto nuevo. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo comienza esto, ¿no? Porque de momento Robin Apuros que va a lograr volver y le estaba ahí el más bien travieso a buscar en el país con ese Terry, que tanto Terry, bueno, como los Shotos, ¿no? Pero con ese puñito, parece que te pegan una caricia, pero te mandan al abismo. Sí. Es el auténtico concepto de Ostjong. 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 Terry, a todo esto, Robin Apuros parece el nombre de una película de Disney sobre un robot Robin Apuros. La nueva de Wall-E. Exacto, exacto. Es la nueva de Wall-E. Vamos a ver, el asmash que no daba bien con el lado bueno. Vamos a ver ahora qué puede pasar, pero de momento el mazme que está ahí cerca, ese go, ¿eh? Ahora sí. Oh, ahí lo tenemos, ese go. Ha desblocado el go, le ha desblocado algo, ha dicho. Pelea con todo tu potencial, pequeño el mazme. Exacto. Y vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿no? Uy, ese power jaser lo tenía cargado, ¿eh? Eso lo tenía, el power jaser lo tenía cargado. Había inclinado el puño hacia atrás. Se lo va a lograr cancelar a la gatito. Oh, ese último frame. Ah, si se lo va a llevar con esos... ¿Ironknacker? La verdad es que no voy a ser los movimientos, los hombres actualmente demonios, pero bueno, el piñetazo pa'lante. El piñetazo pa'lante. Oh, ese es un combo. Ese sí me lo sé, ese sí me lo sé por desgracia, porque pega, que da gusto. ¡Oh! Otro master wall, dos interacciones, de 0 a 90. Bienvenidos a Terry Bogart from King of Fighters o from Fatal Fury. Según donde quiera meterlo, otro master wall que sigue intentándolo, y ahí lo tenemos. Bueno, ese power jaser. Ha durado la canela, ¿no? Es que funciona, es que Terry, el problema de Terry, o sea, el problema de Terry es que le instaléis mucho la stock y no serás capaz de quitarle la stock. Sí. Porque es que no puedes quitarte lo de en medio, es que tiene dos movimientos que van hasta las trancas, efe más, colleja, ha apoyado el power jaser. Bueno, tiene la piedra, ¿eh? Cuidado, la colleja. Tiene piedra desbloqueada y cuidado que este matchup, este matchup. Sancho la casita. Sancho la casita. Es feo para Samusen. Sí, sí, sí. Es feo, muy feo para Samusen. Pero bueno, de momento le está saliendo bien, tiene al King también en la recámara, le va a quitar esa vagoneta con esa bola. Oh, lo combo, lo combo, lo combo, lo combo, lo combo, lo combo. Amarillo, 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 amarillo. Yami, yami, 0,77%, así de gratis, venga, vámonos. Viva Steve. El bug. Y viva Rob. 77% para ambos jugadores, vamos a ver. Oh, le desliza. Se viene de nuevo, se viene de nuevo, va a intentar quitárselo, un poco más de porcentaje, suma la bola. Diamantes. Tenemos diamantes, tenemos diamantes. Oh, yeah. Diamantes. Cuidaditos. Cuidado. Tu frame. Que iba a intentar armarnos para llevárselo. El yunke. El yunke, la cabezota, acaba de sacar el diamante. Ahora gatito. Oh, yurken. Y hablábamos de Steve. Pues ahí está el shoryuken. Ahí está el amigo de los niños. El shoryuken de Ken. Sí, no, casually… No sé si has visto esa imagen de Steve Fighter alguna vez, de Akuma acercándose a un niño diciendo, ¿Casually me sacks you a child? No, no, no. Pues, casually me sacks you a Steve Player. Sí, 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 sí. Bueno. Literal. Pues, directamente ha salido Ken. Y ha salido directamente de Shoryuken. Ya está. Dilo tuyo, Ken. Shoryuken. Shoryuken. Bien. Steve. Si. Que hay que usar Steve, tengo que decirlo. No puedo evitarlo. Sí, la verdad es que es increíble. Cuidado de esa canega que efectivamente vuelva a salir. No ha durado mucho la última vez. Tampoco la hemos podido apreciar demasiado. Eh, sí. La desintegró a la pobrecita Terry. De dos interacciones, prácticamente. ¿Queréis? Es como… Do you wanna see a Magic Trick? No. Abracadabra. Explota Canela. Literal. Literal ha pasado algo así, ¿no? Sí. Y se lo acaba llevando el Masme. Pero bueno, se podría decir que si logra deshabilitar a ese Terry, ¿no? Cuanto antes… Bueno, no Terry como tal. La etapa del GO de Terry, que no lo vimos, ¿no? Exacto. Otro personaje. Terry está con el 100%. No hay forma de matarle como, por favor, muérete. Que tiene dos movimientos nuevos. Sí. Hasta las trancas. Que son dos supers en el juego original. Sí. Que literalmente son dos super gratis. Sin vaca. Y pegan de los lindos. Sí. Pegan de los lindos los dos. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver qué tal. Vuelve a repetir esta composición, ¿no? Otra vez la de Steve contra Rob. Veremos a ver qué tal le va a ambos jugadores, cómo lo hacen ambos. Pero por ahora que se siguen tanteando a ver en qué acaba la cosa. Intentan buscar con el backer. Ahora Gatito va a conseguir ese grab. Ajá. Para catear un poco ese grabacer. Y ahora Gatito que sigue sumando porcentajes, que se ha puesto un poquito por delante en esta ventaja de porcentajes. Y se siguen buscando ahora. El Mame muy listo, nos cuidando, intentando buscar, intentando acercarse. Diciendo, ¿por dónde entro? Por aquí, por ahí. No sé por dónde entra, cuál es la entrada, cuál es la salida. Sí. Y cerca. Se puede venir un momento go. Prácticamente. Sí. A una interacción rápida. A un toquecito. Y ahí tendría el go desbloqueado. Mucho cuidado. Se lo muere. Uff, se solta. Y cerca salió a pura furia, ¿eh? Sí, sí, sí. A pura furia power. No. Que todavía no es suficiente. Vamos a ver. Va a esquivar esa peloncita. Cuidado, porque se queda bastante vendido ahí. No va a conseguir matarlo todavía en el segundo upper, que no conectaba a la peonza. Cuidado, tiene que volver. Tiene bastante capacidad para volver. Ha tenido que usar prácticamente todos los movimientos con los que podía volver. Power Jacer en la boca. Y le va a quitar la stock finalmente, que Gatito estaba tan simple. Madre mía, cómo tarda el juego en cargar el personaje. También te digo, eso es bastante worth si tuviera por ejemplo a Samus, ¿eh? Otra vez. Sí, sí, sí. ¡Qué cabeza, qué pite! No, espérate, espérate. Ahora sí, ahora sí. Puede brillar esa canela, menos mal. Si le veía el Power Jacer, no sé si lo mata, pero a un 80% y en desventaja lo hubiera puesto, ¿eh? Ojo. Ha cambiado el Mad Men, ha cambiado el Mad Men de composición porque ahora sale con Ken. Sí. El Mad Men cada día con una skin nueva. Te lo juro, me tiene muy nervioso con los colores de las skins. Sí. Porque ya no sé cuál es. ¡SOYURKEN! El upper, es que ya me lo conozco muy bien. Cuando lo he visto el upper en la plataforma, he dicho, se viene el Shurken. O sea, es que es free, es free. Es el problema de este típico stage, ¿no? Este layout stage para Ken. ¡Ah! ¡Buga! Que le permite hacer esas escaladitas con upper, encadenando al final con el Shurken. Y claro, un Shurken tan arriba es que hace mucho daño. ¡Sí! Es que hace mucho daño. Uff. No ves cómo lo intentan, pero lo va buscando constantemente. Es plataforma y el Mad Men ya está con la pierna preparada, está haciendo estiramiento. Sí. Y vamos a ver, ¿no? Porque a Gatito solo le queda una stock, pero le queda el Steve. ¡Oh, qué bonito! Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. La buena DI. La buena DI. Y no precisamente el programa de JL. Así que vamos a ver. Tiene oro, ¿eh? Tiene oro. Y un buga. Vagoneta. Vamos a ver si Gatito puede quitar el stock cuanto antes para seguir vivo. A picar, a picar como si le fuera a la vida de ellos. Diamantes. Se acaba de atrincherar. Vamos a ver. Se intenta leer el rol. Prácticamente el escudo a un hilo de vida. Buena vagoneta para librarse. Diamantes. Saca el diamante. Ahora Gatito para seguir un poco vivo en esta lucha. Se viene a traco. Se sigue picando, ¿eh? Se sigue picando la vagoneta. Se viene a traco. Se la va a llevar. Vamos a ver si Gatito puede llevárselo. Qué mal matchup. Este matchup es muy favorable para Gatito. Y tiene el diamante, ¿eh? Tiene el diamante. ¡El Vaker! ¿Qué ha pasado? Rosaba la Blackstone prácticamente intentando librarse, pero finalmente la victoria que es para Don Julio el matchup que con 2-0 se mete en ese top 8. Sí. Es la vagoneta que se tanqueaba ese shot. El dash attack que ha matado ahí con una maravilla y que no sé qué ha pasado. Pero bueno, en fin.